Hola, en este video voy a hacer la siguiente secuencia neumática A más B más A menos B menos. Vamos a tener dos cilindros de doble efecto, los voy a poner aquí y al primero, ¿saben qué? Voy a configurar un cilindro para... bueno, lo voy a hacer desde cero, voy a tener dos cilindros. Al primero le vamos a llamar A este se va a llamar A y este se va a llamar B Vamos a hacer las conexiones, vamos a manipular cada uno de estos cilindros con válvulas 4-2 pongo el escape hago las conexiones y vamos a manipular estas válvulas esta 4-2 neumáticamente es decir, no las vamos a activar manualmente sino que va a hacer accionamiento neumático por ambos sentidos aquí también le ponemos el accionamiento neumático quiere decir que para poder activar esta válvula sin necesidad de hacerlo manualmente vamos a activar esta 3-2 y esta 4-2 también va a estar conectada a 2-3-2 vamos a ponerle pulsador retorno por malle ahí está y vamos a tener una válvula inicial que nos va a arrancar todo el sistema vamos a ponerle un enclamamiento mecánico para que se mantenga en esa posición y todas las válvulas van a ir conectadas aquí también las válvulas 4-2 vamos a poner cierre de la conexión escape y falta modificar lo siguiente esta no va a ser activada por botón va a ser activada por rodillo y ahorita les voy a explicar por qué y a este rodillo le vamos a poner fc2 así le voy a llamar y este también va a tener rodillo no va a tener botón ahorita les voy a explicar por qué le vamos a poner fc1 ¿no saben qué? no les voy a poner fc1 les voy a poner un nombre que haga relación al nombre del cilindro ¿cómo le vamos a poner? bueno ahorita vemos esto le voy a quitar la marca ahorita vemos cómo ponerles bueno esto va a funcionar así yo necesito voy a activar el sistema aquí cuando yo active esto dice que hay conexiones abiertas así es que esto necesito conectarlo a la alimentación se me estaba yendo por lo tanto activo esto y el aire comprimido se queda bloqueado aquí necesito activar esto para que el aire pueda tener todos estos caminos activo y vemos que el aire comprimido queda en las entradas de cada una de las válvulas aquí está bloqueado porque necesita pulsarse esta válvula bueno activar esta válvula para que circule igual aquí está bloqueado y aquí está bloqueado y aquí circula el aire porque es una válvula 4-2 por lo tanto circula el aire de 1 a 2 pero el aire no logra mover el cilindro porque está entrando por el camino que no debe para que salga este cilindro tiene que entrar por aquí igual aquí el aire está circulando por la vía 1 a 2 yo necesito por ejemplo cuando pulse este botón lo que va a hacer es que va a entrar aire comprimido por aquí por la vía 1 a 2 va a circular por aquí va a activar neumáticamente esta válvula se va a activar va a cambiar de posición se van a conectar las vías 1 y 4 y va a entrar aire por aquí en vez de entrar por aquí va a entrar por aquí es decir veamos entró el aire por la vía 1 a la vía 4 y el cilindro salió y esta se puso escape entonces salió yo necesito hacer que cuando este salga luego este cilindro también salga por lo tanto lo que voy a hacer cuando este salga yo voy a hacer que active este que active a ver a ver la secuencia es que active esto entonces a esta le vamos a llamar a este le vamos a llamar B más le vamos a llamar B más y vamos a poner aquí el final de carrera que sea que cuando toque aquí sea B más vamos a ponerle aquí B más vamos a poner la secuencia así por lo tanto veamos como funciona yo necesito que este rodillo está equivocado, me equivoqué, perdón esto no va acá vamos a poner aquí accionamiento no, aquí que sea accionamiento por botón este B más va acá por lo tanto lo cambio por accionamiento mecánico, es una válvula con rodillo y aquí vamos a ponerle que este es B más por lo tanto quiero que vean el funcionamiento activo vemos que sale A y luego sale B ¿por qué? en el momento en el que A sale toca al rodillo B más como toca al rodillo B más es decir, el rodillo de la válvula B más se activa esta válvula y esta válvula permite el paso de 1 hacia 2 el aire comprimido activa neumáticamente esta válvula y esta válvula permite el aire comprimido por aquí del camino 1 al 4 entra el aire por el cilindro y sale el cilindro ahora yo necesito que cuando este cilindro salga toque el rodillo para devolvernos este cilindro a su posición por lo tanto vamos a poner aquí un final de carrera aquí se llame A menos a ese nombre que le estoy dando y vamos a ponerle de nombre a este rodillo que está aquí A menos para que cuando esta válvula toque este rodillo se active este rodillo active esta válvula y cambio de posición y me regrese el cilindro activo saco la válvula y observe al momento en el que este cilindro salió tocó el rodillo a menos y se activó esta válvula y esta válvula activó neumáticamente esta válvula permitió el paso por aquí y metió el cilindro ahora yo necesito que cuando esta válvula entre este cilindro entre también por lo tanto lo que puedo hacer es poner aquí un un como se dice la condición de que al regresar el cilindro va a tocar el rodillo B menos vamos a poner aquí entonces algo así y vamos a ponerle aquí aquí vamos a ponerle accionado por mecánicamente vamos a poner B menos no, miento aquí es B más aquí es va a ser B menos comenzamos activo ya podemos ver que que en el momento en el que que vamos a comenzar pulso aquí se mantiene el enclavamiento permite el aire comprimido por todas estas vías se queda bloqueado aquí hasta que yo active va a circular el aire esta válvula va a activar neumáticamente esta válvula la activo necesito ponerla lenta para que puedan observar no, no me acuerdo como ponerlo lento aquí vamos a buscar la opción bueno entonces cuando sale este este cilindro toca sale y toca el rodillo B más cuando toca el rodillo B más se activa pues esta válvula se activa esta válvula y cambia de posición permite el aire y activa neumáticamente esta válvula como se activa saca este cilindro cuando saca este cilindro toca el rodillo A menos al tocar el rodillo A menos se activa esta válvula y regresa al cilindro su posición y cuando ese cilindro regresa toca el rodillo B menos y al tocar el rodillo B menos se activa esta válvula y esta válvula me regresa al cilindro B entonces esta es la secuencia entonces en otro video vamos a explicar como hacer que esta secuencia se mantenga en el tiempo es decir que aquí vemos que nada más se repite una vez como nosotros podemos hacer que que se siga ejecutando pues lo que podemos hacer es que cuando entre este cilindro que me a ver entra sale toca B más sale este este toca B menos y se regresa a este este toca y activa B menos cuando activa B menos entra entonces entra a ver bueno bueno lo que hago para que no se detenga es que aquí cuando regrese este que me active a B más por lo tanto pongo aquí perdón a A más y ya con eso ya necesito poner que esto en vez de un botón sea un rodillo entonces pongo así y ya así le pongo la marca que sea A más y ya así no voy a necesitar quiero que la secuencia se esté repitiendo vemos que se repite indefinidamente si yo quiero atender el sistema simplemente pulso aquí no voy a necesitar la secuencia no voy a necesitar no voy a necesitar la secuencia la secuencia